Hola, soy Melanie con tu minuto A1 en español presentado por GRTC. Según un nuevo estudio, en algún momento de este año, posiblemente ya, la población de la área metropolitana de Richmond superará el número total de personas que viven al oeste de las montañas Blue Ridge por primera vez desde antes de la Revolución Americana. El estudio informa que el metro de Richmond ha impulsado el mayor crecimiento de la población a nivel estatal desde el 2020, sumando más de 35,000 nuevos residentes. Lea más de Sean Jones en Richmond.com Y en los deportes, encontrando la dureza que les faltaba a los Rams en su derrota en St. Bonaventure a principios de la semana, el equipo del entrenador Odom respondió el sábado con una victoria 63-52 para terminar la racha ganadora de 11 juegos de la Universidad de Richmond frente a un Seagull Center lleno, incluyendo el gobernador Junkin. Richmond es segundo en el Atlantic 10, mientras que VCU es ahora cuarto. Y estén atentos que el GRTC está expandiendo aún más en el condado de Chesterfield. A partir del 14 de enero, la ruta 1A del GRTC agrega 8 mías nuevas de servicio con conexión desde el centro de Richmond a Johnson-Willis, Walmart, Chesterfield Town Center, y más. El servicio GRTC es gratuito, incluyendo el 1A. Eso es todo por su minuto A1 en español, traído a usted por GRTC. Y recuerde visitar ridegrtc.com